Pregunta número 39. Dice, considera el siguiente contexto. En un local y de un mercado, el precio de una manzana varía según la cantidad de unidades que se compre. Juan compró 20 manzanas y le cobraron 320 por cada una. María compró 30 manzanas y le costó cada una 240. Entonces, 20 manzanas me cobran 320. Y en 30 manzanas me cobran 240. Recuerdo con el contexto anterior, la ecuación de la recta que relaciona el número de manzanas con costo unitario. La ecuación de la recta me sugiere una función. 9, 5, 1, 21, 320, 21, 320, 30, 1, 240. Y dice que M es igual a menos 8 y que B es igual a 420. A 480, perdón. Entonces, la función es Y igual a menos 8X más 480. ¿Ok? Entonces, sería la D, la opción correcta. Verdad. 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 Verdad.